A continuación veremos un ejemplo de cómo se resuelve un problema con reacción química usando para ello uno de los modelos más simples que aparece en el Aspen Plus y es el modelo de reactor estequiométrico por sus siglas R-STOIC. Para ello vamos a usar el caso que aparece en nuestra conferencia número 9 de la asignatura simulación y optimización de procesos químicos donde nos hablan de la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno para formar amoníaco. Nos dicen que en las condiciones iniciales el nitrógeno a razón de 28 kilogramos por hora se combina con el hidrógeno a razón de 10 kilogramos por hora para formar amoníaco en un reactor cuya conversión debe ser del 80%. Como primera parte, como toda simulación, debemos definir los compuestos involucrados en el problema donde tenemos nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Una vez definidos los compuestos, tenemos que especificar el método para calcular sus propiedades termodinámicas. Acá podemos escoger diferentes métodos basándonos en el asistente. Yo en mi caso voy a ocupar el Robinson, que es una ecuación de estado, estimo los coeficientes de interacción binario y posteriormente en la sección setup voy a incluir ejemplo conferencia número 9 como nombre de este archivo. Fases válidas, vapor y líquido y estoy listo para comenzar la simulación. Vean que podemos definir la corriente de material que va a entrar al reactor de dos formas. De manera separada, una corriente de hidrógeno, que es el caso que voy a ocupar acá, que se va a combinar con una corriente de nitrógeno. O podríamos tomar ambas corrientes diciendo que están a las mismas condiciones y usando los flujos independientes de cada uno de los compuestos, hacer la definición en una sola variando la composición. Después que definimos las corrientes, tenemos que definir el reactor. Recuerden que era un reactor de conversión. Un reactor. Donde va a ocurrir la reacción de formación de amonía. Y por último vamos a tener una corriente de productos. Donde deberían salir productos de la reacción y aquellos reactivos que no se convirtieron. Vamos a terminar las conexiones. Y en este punto estoy listo para incorporar la información necesaria que anula los grados de libertad en las corrientes de alimentación para posteriormente definir el reactor. Una vez definidas las conexiones del reactor, entramos a las corrientes e indicamos los parámetros que conocemos del problema, que son 300 Kelvin en la temperatura, 20 atmósferas de presión y 10 kilogramos por hora de hidrógeno. Lo mismo hacemos para el caso del nitrógeno, lo cual nos va a permitir anular los grados de libertad y estar definiendo completamente la corriente material. Después entramos al reactor. En la sección de reacciones definimos la estequiometría de la reacción de formación de amoníaco. Como ustedes pueden apreciar, tenemos una sección para los reactivos, una sección para los productos, una sección inferior donde se define la conversión de la sustancia que se considera como limitante. Y, finalmente, en las condiciones de operación del reactor, donde dice especificaciones, cambiamos la temperatura que aparece por default, por el duty, y le ponemos 0 al calor intercambiado y 0 a la caída de presión. Significa que es un reactor adiabático y sovárico, y, por tanto, ya podemos correr la simulación. Están todos los datos definidos. Limpiamos lo que hay que poder estar en el caché del simulador y corremos la simulación. Con un clic derecho sobre este reactor, le damos resultados, string results, y podemos apreciar lo que nos preguntan como interrogante en este ejercicio, que son las composiciones molares a la salida del reactor, tal cual ustedes lo pueden ver en esta pantalla. Hasta aquí es el ejercicio reactor de conversión, un reactor simple que nos permite hacer un balance estado estacionario para reacciones donde no conocemos la cinética de la misma, sino que simplemente conocemos la conversión que necesitamos y la estequiometría de la reacción. ¡Gracias!